En el discípulo, unigenito de Dios El ser de tu gloria, revelado en tu amor ¿Cuáles gustos son nombres? ¿Cuáles gustos son nombres? El nombre de Jesús vive ¿Cuáles gustos son nombres? Nada se igualaré ¿Cuáles gustos son nombres? No hay otro nombre El ser de tu gloria, revelado en tu gloria Amén. 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 Vamos a hacer los pasos para el canto Hermoso Nombre. Vamos a comenzar donde dice tú fuiste el verbo y el principio. Tú fuiste el verbo en el principio, que va a ser con el pie derecho hacia atrás. Unigénito de Dios hacia la derecha, izquierda, luego hacia arriba y hacia abajo. El misterio de tu gloria, vamos a ir hacia atrás. El misterio, luego de tu gloria, vamos a hacer una wave despacio con nuestras manos. Ok. Luego, revelado en tu amor. Revelado va a ser despacio, eso va a ser derecha, izquierda y amor, vamos a abrazarnos hacia la izquierda. Ok. Ok. Luego, el siguiente paso es cuán hermoso su nombre es. Que vamos a dar una vuelta hacia la derecha. Cuán hermoso su nombre es. Luego, otra vez al otro lado. Cuán hermoso su nombre es. Luego, el nombre de Jesús, mi rey. Y hacia abajo. Luego, otra vez dice cuán hermoso. Una vuelta hacia la derecha. Cuán hermoso su nombre es. Luego dice, nada sea igual a ti. Hacia atrás, abajo y arriba. Y luego dice otra vez, cuán hermoso su nombre es. Hacia abajo. Luego, no hay otro nombre. Hacia atrás. Ok. Luego dice, dejaste el cielo por salvarme. Ok. Dejaste el cielo. Esto es despacio. Hacia atrás. Dejaste el cielo por salvarme. Me viniste a rescatar. Uno, dos, tres. Mi transgresión. Cruzar, cruzar, cruzar. Tu perdonaste. Ok. Nada nos separará. Hacia afuera. Vuelta hacia la derecha. Dos vueltas despacio para luego explotar. Ok. Luego dice, majestuoso su nombre es. So, con la mano derecha es majestuoso. Afuera, su nombre es el nombre de Jesús mi rey. Luego otra vez, majestuoso su nombre es. Nada se igual a ti. Es hacia atrás. Se igual a él. Luego otra vez, majestuoso su nombre es. No hay otro nombre. Ok. So, esta parte que sigue es. Va a ser todo más marcado. Ok. So, comienza la muerte venciste. So, vamos a caminar. Es la muerte venciste. El velo. Vuelta. Partiste. La tumba vacía ahora está. Hacia abajo. Ok. Luego, los cielos, hacia arriba, declaran con mano derecha y hacia afuera en tiptoes. Tu gloria, proclama hacia afuera y en step y atrás. Luego dice, resucitaste, vuelta, en majestad. Ok. Luego sigue la parte inigualable de la izquierda a la derecha, alternando nuestras manos. Inigualable, incomparable, corremos hacia atrás y paramos. Hoy y por siempre, reinarás. Ok. Luego sigue, tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuya es la gloria. Hacia arriba, tuyo, el poder, uno, dos, tres, el poder y autoridad. Ok. Luego, poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi rey. Otra vez. Otra vez. Poderoso su nombre es, incomparable es el poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Ok. So, esos son los pasos para este canto. No.